Oración de protección Quisiera, queridos hermanos, que en alguna forma, si no es posible aprender de memoria esta oración, por lo menos tener la idea, y es todo por las llagas y la sangre de Jesús, Hijo de María. Con el poder de las llagas y sangre de Jesús, sellamos, cubrimos y protegemos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Sellamos, cubrimos y protegemos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual hoy nos vamos a mover. Por el poder de las llagas y sangre de Jesús, rompemos, bloqueamos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, Gabriel y Rafael y toda su corte de santos ángeles. Sellamos, cubrimos y protegemos nuestra casa, todos los que habitan, pueden nombrar a los que están más cerca de ustedes, viven con ustedes. Las personas que el Señor enviará a ellas, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Sellamos, cubrimos y protegemos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos, aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Por el poder de las llagas y de la sangre de Jesús, sellamos, cubrimos y protegemos los lugares en donde vamos a estar en este día. Las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Voy a mencionar más o menos las personas con que usted tiene negocios o tiene reuniones. Con el poder de las llagas y de la sangre de Jesús, sellamos, cubrimos y protegemos los lugares en donde vamos a estar en este día. El trabajo material y espiritual, los negocios de nuestra familia y los vehículos, los automóviles. Las carreteras, las carreteras, las carreteras, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Por el poder de las llagas y de la sangre de Jesús, sellamos, cubrimos y protegemos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y de gente de nuestra patria. A fin de que tu paz y tu corazón, al fin reinen en ella. Puedes mencionar el presidente de su país, el gobernador, los intendentes, los alcaldes, los que trabajan en el municipio. No se preocupe si no le gusta o no le gusta. Rece por ellos, cúbralos con la sangre y las llagas de Jesús. Con el poder de las llagas y de la sangre de Jesús, sellamos, cubrimos y protegemos los actos, las mentes, los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, de nuestros municipios. Le agradecemos, Jesús, por tu sangre, por tus llagas, ya que gracias a ella hemos sido salvados, sanados, preservados de todo lo mal. Y por último, después de mencionar las llagas, la sangre de Jesús, María, María, Madre de Dios. María, María, Madre de Dios, sella, cubre y protege con tu amor maternal estas intenciones para la gloria y la alabanza de tu Hijo. Bendiciones. Bendiciones.